Bienvenidos a un nuevo top apoteósico por parte de POPNEWS, ya sabéis que este mes de julio estamos celebrando el verano y por ello os traemos tops veraniegos, en esta ocasión los 5 discos que no podrás parar de escuchar este verano, o al menos en POPNEWS no lo haremos. Yo soy Morgan, yo soy Darko y estás en POPNEWS, el canal de las estrellas calenturientas. Pues vamos con la posición número 5, que para mí es bastante inesperado, porque hemos decidido colocar, bueno ha decidido él, colocar a el disco de Anahí, inesperado, que bueno lo ha decidido colocar como uno de los discos que no parará de escuchar este verano. Pregúntame por qué, pregúntame. ¿Por qué? Porque cariño, porque Rumba, Buncha, Arena y Sol, esas canciones no son veraniegas por el amor de Dios y son auténticos hits veraniegos. Sí, bueno, tiene 3 o 4 canciones que quizás sí, pero los restos están ahí yo creo que es muy veraniega, también muy Tina Trin, The Katy Perry, bueno yo no lo he incluido en mi top, os dejamos aquí abajo. Me parece un disco veraniego, si es verdad que los he más veraniegos, pero desde luego no veo uno más veraniego que este, para gente en el top, dime un disco que no está en el top, que podría estar en la posición de Anahí. Canciones para robos románticos, no, 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 yo no lo reduzco a un verano eso, eh, eso es mucho más grande que un verano, ojo, mucho más grande que un verano son esos discos. Bueno, pues dejamos con la inesperada de Anahí. Te quiero ver bailar, te quiero ver bailar, I wanna make your body, let's go, let's go, no me hagas desesperar, no me hagas desesperar, I'll make my body, body, let's go, let's go. Llegamos a la posición número 4 y gracias a la media de Pop News y a su puntuación, en la posición número 4 tenemos a Saint Mellie. Pregúntame por qué. El X1 Direction con Mind of Mind. ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Bueno, yo decido colocarlo porque para mí Saint, de hecho la portada, bueno, la portada cara B, que sale sin camiseta y el sonido del disco es, para mí es verano. O sea, yo me imagino así mal y sudado con el ventilador de fondo, mantiendo relaciones sexuales durante todo el rato. Para mí esto es el verano. Yo es que... Beber. Beber, ¿no? Beber, sexo. Es decir, que tiene todos los componentes del disco para disfrutar tu verano a tope. De hecho, muchas de sus canciones hablan desde el verano, desde la reflexión del verano, y llegó justamente después del verano, después de haber pasado, bueno, él dice que disfrutó mucho el pasado verano y habla de ello en el disco, así que a mí me parece un disco con un sonido muy apropiado para escuchar en este verano de 2016. Hombre, sí, es cierto que todo lo que dices es muy veraniego, pero es la expectativa, porque después la realidad es que te dejas activado de la cama, que no puedes ni levantarte, ni quieres sexo, ni quieres nada, lo único que quieres es ahí un abanico y ya está, nada más. Eso serás tú, que eres mi vaga. Sí, y por ejemplo una de sus cancionazas como Like I Would. Vamos con la posición número 3 en el jugador de la lista, ponemos a... Thank you, de Megan Trainor. Thank you. Sí, yo hasta también la he incluido en mi top de... Creo que sí que la he incluido. Sí, 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 por supuesto. La he incluido, ¿no? Bueno, pues hemos impulsado que Megan Trainor está en la posición número 3, porque consideramos que es un disco muy veraniego y la verdad que sí, que es un disco que es para escuchar de verano y luego ya olvidarte de él. Pero mi querida Megan, si es cierto que ha hecho un álbum que bueno, tiene temazos que yo creo que lo van a quedar para la posibilidad, como por ejemplo No, que para mí no es veraniego. Pero tiene otros muchos temas muy veraniegos, como por ejemplo Me Too. Me Too. Me Too es muy veraniego, es una canción súper petarda para arreglarte, para irte de fiesta con todo el calor. Sí, es como la barbacoa. Para echarte el pote así. Ay, Dios mío. Y bueno, es Better, por favor, Better. Chopper Problems. Ah, sí. Es que tiene temazos auténticos del verano, por lo tanto... Que pueden suplir a la barbacoa de este señor tan apoteósico que era... Hola S.L.G. Hola Macarena. Hola Macarena. Muy bien. Muy bien. En la posición número dos, la plata se la lleva. Obviamente teníamos que tener varios discos en español. Y el disco hispano del verano para popnews sin lugar a dudas es... La Tina de Thalía. Que nos ha traído un sonido súper veraniego, súper caliente, súper... Mucha pasión, mucho ardor. Mucha fruta. Mucha fruta. Nos trae positivismo, nos trae diversión, nos trae una sonrisa con la que disfrutar en la piscina o en la playa. Si os gusta la playa, en mi caso no me gusta, ¿no? Pero la verdad que el disco está lleno de canciones que están totalmente ideadas para el verano. Y que yo este álbum, desde luego, va a ser mi himno del verano. Con un montón de covers, con un montón de éxitos para poder disfrutar de este verano. Con canciones inéditas, con trallazos... O sea, tiene todo para poder disfrutar del verano, estés en el país que estés, excepto en Argentina, que ahora mismo están los pobres en invierno. Desde aquí les mandamos un saludo. Y un yure beso también. Un yure beso. Que olla, que estamos pasando los calores o para qué. Ahora disfrutamos nosotros esta banda sonora del verano, pero bueno, cuando sea verano allí, va a disfrutar. Bueno, habrá salido otro disco. Y llegamos a la posición número uno. ¿Quién será el disco del verano para Pueblos? Dios mío. Evidentemente tiene que tener varios factores, ¿no? Como por ejemplo, que sea bailable, que sea pop, que sea petardo, que sea una marrachil un poquillo, ¿no? Vamos a ver a quién hemos escogido. Pues sí, 727 de las FIFA Harmony, pues oye, ha sido para nosotros el disco del verano. Sí, sí, sí. No solamente es el disco del verano, sino que encima lo vamos a sortear este mes. Efectivamente. Apoteósico. Este mismo mes. Y además van a venir a España de gira finalmente, porque decían que no. Y van a venir y al final sí que vienen. Pero qué barbaridad, Dios mío. La FIFA Harmony, Quinta Harmonía, está triunfando como la Coca-Cola. Han lanzado dos super hits, Work From Home, Flex, All In My Hex. Es que Work ha estado triunfando todo este tiempo desde el verano, pero también va a seguir triunfando en el verano. O sea, va a seguir triunfando en el verano. Va a seguir triunfando todo el año. O sea, suena en todos los sitios. Si la piden en todas las partes. A día de hoy, después de dos meses, en pleno verano la siguen pidiendo. Y ahora Flex siguen pidiéndola también. Reinos paradisíacas. Verano 2016. Y paradisíacas. Paradisíacas. No lo digo exactamente esta letra, eh. Paradisíacas. No lo intentes más. Del paradiso. Del paradiso. Del paradiso. Por favor, estén. Lo he intentado decir mal y me ha salido bien. Quiero un abanico. Quiero un abanico, por favor. Ya sabéis. Decidme vuestros cinco discos más veraniegos. Lo que más estáis escuchando en estos meses de verano. Bueno, en Argentina decirnos lo que más estáis escuchando para este invierno. Oye, la verdad que son sonidos que no son muy para invierno, ¿verdad? Estos. Pero oye, si estáis vosotros en la otra cut, tiene que ser muy duro tomarse las navidades. Las navidades en calor, con calor, ¿verdad? El árbol de navidad que tiene que nevar y todo esto con calor allí. Totalmente. Todo derretidito. Uy, qué duro tiene que ser. Ya sabéis, aquí abajo os dejamos el track, las cinco canciones de cada uno. El top. Discos, discos. Por separado. Sí, con los discos. Aquí abajo lo dejaremos. Efectivamente, suscríbete a PocNews para estar completamente... Para ser una persona puente básica tienes que suscribirte a PocNews. Así que hazlo ahora mismo, cretina. Nos vemos en la próxima transmisión. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!